Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolssport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy Para deportes ya llegó Sí Hoy Para deportes ya llegó Hoy Paraportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Señor, Señor Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Señor Señor, Señor, Señor a la Logea y a los 17 deportistas que participaron allí en el Centro Asturias de Buenos Aires, por supuesto también a Gustavo Fernández. No me quiero olvidar de Ezequiel Casco, de Florencia Ammorena, de Agustín Ledesma, deportistas de alto rendimiento que también colaboraron y participaron con sus videos de anuncio, invitando a seguir el torneo desde Paradeportes. Quiero saludar, ya sé que ahí Joaquín está conectado, Joaquín Finata, Nicolás Carrizo, también a Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili y los vamos a acompañar hasta las 22. Vamos a hablar hoy con Martín El Pampa Ferrar, el entrenador de la Selección Argentina de Paraciclismo y también con Gustavo Borro, después a las 9 y media, 9 y 35, con Gustavo Borro, el presidente de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Hace un ratito nomás, para deportes, participó de la conferencia de prensa y de la presentación del RAS Running. Bueno, ya nos contará en detalle Gustavo Borro de qué se trata esta nueva experiencia para deportistas con Parálisis Cerebral, deportistas de categorías bajas. Bueno, ya nos vamos a esplayar un poquito sobre el RAS Running en la Argentina a través de FADEPAC. Saludos ahora sí a Joaquín Finata. Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí, Joaco, no. No lo escuchamos. Bueno, sigo, continúo. Entonces, los saluda Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. ¿Cómo va todo? A 144 días de Tokio, hoy vamos a tener información sobre algunos seleccionados que se preparan para el tramo final, las últimas plazas para estar en los Juegos Paralímpicos y, por supuesto, estamos acá para decirte todas las redes sociales de Pará Deportes cuando quieras. Chao. Estamos, entonces. Después la Fundación va a ser de Damián, de Pará Deportes. Arroba Pará Deportes, la cuenta de Instagram, donde están todas las fotos y videos de la Copa Fundación Pará Deportes el fin de semana. Arroba Pará Deportes OK, donde ya esperamos sus consultas y comentarios sobre el programa de hoy. Y estamos en vivo en Facebook en paradeportes.com, así nos encuentran en la fanpage. Perfecto. Ahora está en vivo y después también a las 10 y media, a 11 menos cuarto, otra vez. Así que muchos nos siguen porque les llega la alerta de la fanpage de Pará Deportes, que ya tiene más de 130.000 seguidores. Así que son muchos los que se suman a la segunda edición, por llamarlo de alguna manera, de este Pará Deportes Radio, en la sexta temporada. Ya van más de 200 programas de Pará Deportes Radio y seguiremos, por supuesto, durante todo el 2021, ya preparando también lo que se viene, que es Tokio, los Juegos Paralímpicos. Un saludo a Damián Schneiderman. Hola Damián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Maxi, compañeros, ¿cómo les va? Bueno, ahí justo escuché un poquito el retorno de Joaquín, así que... Pero bueno, recién decía, si te lo perdiste, podés escucharlo o no a las 22.45, 22.30 en Facebook. Es verdad, pero si tampoco llegás a la repetición, podés revivir las entrevistas de cada programa de Pará Deportes Radio, tanto en nuestro canal de YouTube, arroba YouTube barra Pará Deportes, y nuestra cuenta de Spotify, Pará Deportes Radio Podcast. Bueno, mencionarán también las redes sociales de la Fundación Pará Deportes, donde está todo el contenido, toda la actividad del viernes pasado en el Centro Australiano de Buenos Aires, de la Copa Fundación Pará Deportes. Arroba Pará Deportes ONG, tanto en Facebook como en Instagram. Y ya está, perfecto, ya me dirás cuando esté enganchado Pampa Ferrari. Mientras tanto, saluda a Joaquín Finata. Ahora sí, Joaco. ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo está vos? Bueno, Maxi, me sumo al saludo inicial a los tenistas de la jornada que vivimos el viernes, y pongo un especial énfasis en Andrea Medrano y en Cristal Sadi, que fueron las únicas dos mujeres que han avanzado incluso a la segunda ronda, ambas. Andrea Medrano, una experimentada jugadora, perdió con el campeón. Y Cristal perdió con el subcampeón, pero mostraron realmente un muy buen nivel, y la verdad que ser dos de diecisiete es para valorar. Así es, la verdad que a todos los deportistas que estuvieron allí presentes, se sumaron también, acá tenemos estos deportistas experimentados, juveniles y otros nuevos, como por ejemplo el caso de Enrique Plantey, esquiador paralímpico. ¿Se acuerdan del miércoles pasado? La Alogea nos anunció en vivo, de hecho nos enteramos al aire de Enrique Plantey, que empezó a practicar también un poco de tenis allí en ATA, en la Ciudad Argentina de Tenis Adaptado, y también de Mariano Tubio, el campeón del mundo de golf, así que los dos participaron, tuvieron su primera experiencia en partidos. Pero bien, reforzando el saludo a Andrea Medrano y también a Cristal, que nos ayudó en todos los sorteos, agradecer a las empresas que nos acompañaron, a ITM Ortopedia, que aparte hizo un sorteo de unas zapatillas espectaculares, que tienen un cierre, o sea, uno se pone la zapatilla de arriba hacia abajo, para que aquí no entiendan, hay un cierre alrededor de la planta del pie, o sea, no hay que meter el pie. Entonces, muchísimas personas que tienen dificultades en sus manos, o incluso en sus pies, bueno, muy sencillo ponerse esas zapatillas, ya las estaremos mostrando seguramente. ITM Ortopedia, a Diego y a Florencia Uro, a la gente de Gaitorel, todos los deportistas antes de cada partido tuvieron una botellita de Gaitorel, así que gracias a ellos, tuvimos helados de Fredo y hubo sorteos, a la gente de Tex y Carrefour, también, todos los deportistas se llevaron premios y regalos de Tex Carrefour, a la gente de GoWall como siempre, los amigos de En Casa, a Facundo y Felicitas a Daro, a Summer Activa, Andrea, también que estuvo allí, le entregó premios al primero y al segundo, y a la gente de la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, y a la gente de la Fundación Argentina Japonesa, los que manejan el Jardín Japonés, que están permanentemente trabajando con la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, se sumaron a esta actividad, a este torneo, y regalaron, hubo premios para los finalistas, van a ir a cenar o a almorzar al Jardín Japonés, un lugar espectacular, y también hubo sorteos y regalos de entradas para ingresar. Así que a todos ellos, a la gente de ATA, a los entrenadores, a los deportistas, a los ganadores, a los que perdieron, a todos los que compitieron, a las empresas que nos acompañaron, muchísimas gracias, porque ya les adelantamos que va a haber más Copa Fundación para Deportes. Si la pandemia lo permite, si no hay mayores restricciones, el 6 de junio y el 25 de julio, las fechas probables para la segunda y la tercera edición de la Copa Fundación para Deportes de Tenis Adaptado. Así que muy contentos, y vamos a continuar no solamente con el tenis, sino con otros deportes. Ahora sí, ahí lo veo a Martín El Pampa Ferrari, el entrenador, un amigo de Paradeportes, siempre en cada una de las temporadas, presente con nosotros, contándonos todo lo que va a ocurrir y ocurre con el Paratletismo en la República Argentina. Hay muchos deportistas, cada vez más hay que pelear las plazas, ya hay clasificados para Tokio, algunos están al 50%, otros en el 99%, falta muy poquitito, el 28 de abril va a ser la Copa del Mundo en Bélgica, y el 9, el Mundial de Ruta en Portugal. Así que vamos a hablar con el Pampa Ferrari para que nos cuente, bien, cómo viene esa preparación, cuáles son las chances de los deportistas y cuántas plazas tendremos en Tokio 2021. Hola Pampa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más a Paradeportes Radio. Hola, buenas noches. La verdad que un placer siempre estar con ustedes y cada vez que estoy con ustedes sé que están cerca de algunos juegos. Entonces lo disfruto y estoy expectante y obviamente con mucha motivación e ilusión para estar en la gira, no solo en Europa, sino la gran contienda que tenemos este año, que es Tokio, que ojalá la pandemia nos... Estamos viendo la luz en el camino a través de la vacuna y ojalá que pase rápido todo esto y podamos estar todos juntos en Tokio defendiendo a la Celeste y Blanca. Así es, defendiendo a la Celeste y Blanca como siempre lo hacen todos los deportistas. Bueno, seguimos... Y también, por supuesto, el paraciclismo con Rodrigo López, medallista paralímpico, con Mariela Delgado, con los tándems que van creciendo. Bueno, contanos un poquito, Martín, danos el recorrido, la hoja de ruta, de lo que se viene. ¿Quiénes van a estar aquí en Bélgica y en Portugal? Entendemos que Rodrigo López ya está clasificado para Tokio y por ese motivo, y aparte como es persona de riesgo, no va a estar viajando. Pero Rodrigo, lo anotamos en la lista de clasificados. Claro, Rodrigo es el primer clasificado de Argentina. La clasificación para Tokio comenzó en el año 2018, el primero de enero del 2018, y te daba la posibilidad de los 10 mejores países del continente americano lograr una plaza si terminamos entre los 10 mejores. Rodrigo terminó en la posición número 5, así que logró la clasificación. Estuvimos muy cerca con la plaza femenina, pero lamentablemente, al no haber carrera en Argentina, con puntos de categoría C1, quedamos en el quinto lugar, clasificaban las cuatro primeras, y bueno, nos ganó Brasil y Colombia, porque ellos tienen eventos y hay muchas mujeres corriendo, pero si hubiéramos ido a la verdadera rendimiento, Mariela ya estaría clasificada a Tokio, y sí, ya estaríamos con dos plazas masculinas y dos femeninas, porque esto se cerraba en junio del 2020, era la última fecha que iba a ser el Mundial de Ostende, se suspendió, entonces decidieron ampliar por un año más el periodo de clasificación que iba a ser con dos Copas del Mundo, una en México, una en Italia, y otra en Italia, lamentablemente en Italia se suspendieron todos los eventos, así que vamos a México, pero tanto Mariela como la otra plaza masculina están en 99.9 clasificados, solamente falta que pongan el gancho, y por los puntos que ha sumado Mariela y que han sumado las chicas en Lima 2019, estamos a un 50, 60% de lograr una nueva plaza femenina, por eso va a ir María José Quiroga a participar de esta gira, y también es la experiencia que va a tener, porque, a ver, cuando nos queremos dar cuenta ya vamos a estar en Santiago 2023, entonces, ellas, junto a Mariela, son la gran apuesta para Santiago 2023, al igual que los Tanden, que vienen creciendo muchísimo en el ciclismo americano, y tengo mucha fe que en esta gira el Tanden de Tolosa y Maxi Gómez ya ganó un top ten en el 2018 en el Mundial de Ruta, salieron décimos primeros, parece una locura, ¿no? Porque cuando empezamos a correr con Alberto costaba mucho, parecía imposible, y hoy estamos entre casi, te diría, los mejores 10 Tandems del mundo, en un país como Argentina, que tiene una crisis económica muy grande, a donde a veces los presupuestos no alcanzan, por eso, esto lo digo, porque estoy muy orgulloso del equipo que estamos formando, porque la pandemia se hicieron más fuerte, te puedo decir que tres de los deportistas hicieron su propio gimnasio en la casa, invirtiendo mucha plata de su propio bolsillo, y todos los que van a ir a Tokio tienen rodillo inteligente, que ya lo hablamos en otro programa, que es la gran forma que tiene hoy el ciclismo por la pandemia de estar virtualmente compitiendo contra los rivales que vamos a tener en cada evento mundial, así que, súper orgulloso y nada, y yo siempre digo que cuando hay fecha hay objetivo, entonces el hecho de viajar a Béjica, tenemos una esperanza muy grande, que no sabemos realmente si vamos a poder o no, hoy se aprobó el viaje de Lenar, hoy hablé con Clarita Giordano, una conocida nuestra, para allá hablar con Cancillería y hablar con la Embajada de Béjica para hacer todo lo correspondiente, para que podamos estar disfrutando, la verdad que la ilusión es muy grande y sabemos el contexto que estamos viviendo a nivel mundial, pero yo creo que con todos los cuidados y los protocolos tenemos la esperanza y yo siempre digo que esta pandemia nos tiene que hacer más fuertes a todos y verdaderamente sacar de nuestro corazón la pasión que tenemos y somos unos privilegiados al poder representar a Argentina. Estamos hablando con Martín El Pampa Ferrari, entrenador de la selección argentina de paraciclismo, entonces, para pasar en limpio, dijimos, Rodrigo López, ya está clasificado, no va a viajar, a Bélgica y Portugal, viaja, Mariela Delgado, que le falta muy poquitito para lograr la clasificación, ¿verdad? Sí, te diría que ya está clasificada lo que pasa que hasta que no estén los papeles, nosotros tenemos 1200 puntos en la categoría femenina y con 700 puntos logramos una plaza, así que estamos ampliamente clasificados, nos faltan 200 puntos para clasificar a la otra femenina, creemos que... ¿sería María José Quiroga individual o en tándem? No, en tándem, María José es una chica que anduvo muy bien en Lima, saliendo quinta en todas las especialidades que corrió y bueno, tiene una guía de acá de San Vicente de Buenos Aires y están andando muy bien y tenemos mucho fe, de hecho, ellas fueron a Canadá al mundial que se realizó en el único evento del 2020 y lograron la quinta plaza junto al tándem de Tolosa y Maxi Gómez en velocidad olímpica, entonces se sumaron muchos puntos en el mundial se suman muchos puntos, así que bueno, tenemos que apostar a ellas y en la categoría masculina no hay Rodrigo, lamentablemente, pero creemos que Rodrigo si bien puede sumar puntos, creo que no va a ser definitorio los puntos que puede sumar Rodrigo para sumar una tercera plaza masculina, entonces en un 99% ya estamos en 1500 puntos, con 1100 clasifican, así que nos sobran 400 puntos, pero conseguir 600 puntos más es imposible, entonces está bien que vaya al tándem para defender su posición y también para enfrentarse con los rivales que vamos a tener en el mundial en Portugal y después en los Juegos Paralímpicos de Tokio. También hay una duda muy grande a ver quién va a ir y quién no va a ir, entonces se acrecienta nuestra esperanza de lograr un buen resultado. Entonces, si todo sale bien, Argentina tendría representación con Rodrigo López, con Mariela Delgado y con el tándem de Maxi Gómez y Sebastián Doloso. Y el 50%, bueno, si llega a lograr ese objetivo, se va a lograr y Micaela Barroso. Y de todas maneras vamos a pedir un Wilcar, está la posibilidad de pedir un Wilcar, vamos a pedir un Wilcar por ellas. El tándem femenino está creciendo mucho a nivel mundial en todas sus categorías, entonces yo creo que la mayoría de las naciones van a pedir Wilcar en la categoría tándem porque se está haciendo muy atractivo y muy competitivo. Contemos un poquito a la gente que nos está siguiendo por la radio y nos mira a través de la fanpage de Paradeportes, ¿qué es el tándem? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es el tándem? El tándem es una bicicleta que van dos personas, obviamente la que va atrás es la persona ciega y la que va adelante es la que ve, ¿no? Serían los ojos del ciego. Es una bicicleta como la que podemos ver los que veraneamos en la playa cuando van la familia andando en bicicleta para la gente que no conoce mucho la bici de tándem y tiene una particularidad al igual que el fútbol 5 que es determinante la función del guía porque pedalea y toma las decisiones de si tiene que atacar si tiene que esperar si tiene que doblar o no como lo hace el arquero del fútbol 5 como el arquero de los murciélagos que puede evitar un gol o armar un contraataque entonces definitorio no es un guía convencional que acompaña por detrás de una línea como es el atletismo y acompaña solamente al atleta obviamente que tiene una función muy importante en el desempeño del ciego pero bueno acá es preponderante de hecho en Tokio yo creo que va a haber hay un hay un velocista francés que ganó medalla de oro en Río 2016 Perview que ahora es guía de un tándem de Francia está Fosterman que ganó medalla en Londres 2012 está Teobos hay muchos ciclistas que fueron medallistas olímpicos que ahora son guías de atletas ciegos de diferentes nacionalidades de primer mundo ahí le abro el juego con Joaquín Finat con Nicolás Carrizo que es nuestro especialista en ciclismo tiene alguna alguna pregunta ahí me dicen sí ahí ¿el chico? ¿el chico? ¿el chico entonces? ¿cómo va todo eso? ¿el chico? ¿el chico? ¿el chico? bien te estaba viendo la cara mientras hablabas de la planificación y ya veo que te agarra un entusiasmo bárbaro y en estos años en estos años paralímpicos te volvés un poco más obsesivo con el tema quiero saber ¿qué objetivos se trazan primero para esta parte de la silla internacional y obviamente para Japón pero obviamente ¿cómo es la charla en el grupo? bueno ya me conocés Nico estoy muy obsesivo la verdad que del primer día de la pandemia el 18 de marzo del 2020 sabíamos que no podíamos parar convencí a las autoridades no solamente el ENAR y la dirección de deporte sino de todas las municipalidades donde vive cada atleta que teníamos que acompañar a los atletas se veía venir en el mundo que esto iba a ir para largo entonces no dudamos ni un minuto en trabajar incansablemente para lograr este objetivo y que teníamos que estar preparados para cuando nos dijeran súbense arriba al avión vamos a volar y tenemos que llegar de la mejor manera no sabíamos cuándo iba a ser porque no había una lógica pero sabíamos que en todo momento teníamos que estar preparados y que íbamos a volver y estoy convencido que vamos a volver y me genera muchas dudas y mucha ansiedad porque yo sé que los atletas argentinos a pesar de las adversidades monetarias porque el otro día Inglaterra sacó ya en una página que yo leo del ciclismo tiene 48 millones de dólares de presupuesto para París 2024 y nosotros solamente para el ciclismo para el ímpico y convencional nosotros no tenemos ni el 5% de eso y nosotros tenemos que ir a competir contra eso pero a eso me da más entusiasmo y más ganas de convencer a nuestros atletas que tenemos que ir por la gloria que tenemos un orgullo y que no somos ni siquiera privilegiados somos elegidos ¿por qué somos elegidos? porque podemos vivir y viajar por el mundo a través del deporte que es lo que más nos gusta entonces trabajo mucho en el aspecto psicológico con los chicos para no perder ni un día de entrenamiento haga frío llueva o no se encierren tenemos que estar todo el tiempo entrenando y visualizando a nuestros rivales para tratar de lograr el mejor resultado estamos hablando con el Pampa Martín Martín Pampa Ferrari el entrenador de la selección de paraciclismo de la República Argentina preparándose ya en la recta final para los Juegos Paralímpicos de Tokio Joaquín te va a hacer una pregunta Pampa ¿qué tal Martín? buenas noches la pregunta está enfocada en los Juegos habitualmente cuando viene un Juego se superan récords hay marcas nuevas se ve un progreso ¿crees que esta pandemia va a afectar ese recorrido habitual de superar registros? Joaquín bueno ante todo un saludo grande Joaquín el otro día estaba mirando el partido del Leeds con el Shelton y creo que escuché un comentario tuyo que te nombraron ¿puede ser? me encantaba me encantaba y yo soy viesista como vos así que miro todos los partidos bueno vamos a lo que vos decís mirá yo creo que se van a batir más récord de los esperados ¿por qué? porque esta pandemia yo siempre hablo del rodillo inteligente logró centrarse a los ciclistas en el alto rendimiento y ser más profesionales ya uno venía con una vorágine que no podía parar entonces tenía que ir rindiendo cada dos o tres meses teníamos que ir rindiendo 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 hoy paró el mundo nos centramos y se vuelve con más ganas y con más pasión entonces yo creo que se van a batir récord de hecho los dos tandems argentinos solamente en entrenamientos batieron los récords de los 200 metros y la persecución entonces yo creo que en Tokio se van a batir más de un récord sobre todo en el ciclismo adaptado la pregunta sería para gente que nos está escuchando ¿qué es el rodillo inteligente? a ver contanos un poquito de qué se trata el rodillo inteligente ¿no existía antes el rodillo inteligente? ¿apareció con la pandemia? ¿se potenció? el rodillo inteligente ya existía de hecho está acá a mi izquierda en mi casa ya existía es un rodillo donde uno coloca su bicicleta y hay una aplicación o un programa que se llama Swift que es una plataforma digital que hay carreras cada 15 minutos hay carreras las 24 horas en todo el mundo y hay no sé no quiero decir una barbaridad pero creo que hay como 20.000 usuarios de todo el mundo que están la mayoría de los ciclistas de primer nivel mundial entonces uno desde la casa desde al lado del sofá o del sillón de la casa a través del televisor puede subir los Alpes Suizos puede subir montañas de Francia y te lo simula como si estuvieras ahí con las pendientes hay carreras desde pista hasta ruta todo el tiempo y de hecho uno por una plataforma que tiene Garmin vos podés el circuito de Tokio ya lo tenemos ya lo tenemos entonces nosotros podemos entrenar sin estar en Tokio con la misma planimetría que va a haber en Tokio entonces eso creo que revolucionó un poquito el ciclismo por eso se llama Rodillo Inteligente que más allá de entrenar vos podés simular rutas de las que vas a correr y de hecho en la pandemia todos los jueves a las 13 horas el Team Nusa de Paracycling hacía carreras que se aceptaban todos los paralímpicos del mundo y la verdad que era estar corriendo y le queríamos ganar con la misma gana que cuando vamos a las Copas del Mundo aparte no solamente compiten entre deportistas paralímpicos sino que se mezclan se mezclan sí a ver me acuerdo de la pandemia que nos pasaba Nairo Quintana Pogacar a ver yo gracias a Dios tengo relación con Maxi Richese que es el referente número uno del ciclismo argentino a nivel mundial que corre Tour de Francia Giro de Italia y entrenábamos con él y con sus compañeros de equipo entonces de pronto es lo mismo si vas a Europa y estás entrenando con uno de los mejores ciclistas del mundo de alguna manera podemos decir que la pandemia le dio un impulso o mejoró las formas de entrenamiento en el ciclismo yo creo que sí y sobre todo en la Argentina porque nosotros en la Argentina no tenemos recursos de hecho tenemos Tandem que tienen 10 años que lo vamos ¿por qué? porque no hay fábrica de Tandem en la Argentina porque cada bicicleta sale 5.000 7.000 euros entonces a veces la meritocracia si vos no vos tenés que demostrar lo que sos para recién recibir entonces es al revés ¿no? entonces cuesta llegar a esa medalla entonces atamos mucho con alambre la pandemia yo creo que la mayoría de los entrenadores en mi caso fue así te transformaste también en un gestionador entonces uno en vez de gestionar un viaje o revisar los puntos nos pararon bueno ahora dediquémonos a ver qué podemos mejorar para que nuestros atletas rindan mejor entonces uno va mirando se va comunicando y hoy todos los atletas tienen esta plataforma entonces yo creo que llegó para mejorar aparte lamentablemente en Buenos Aires hay accidentes de tránsito que cuestan vidas todo el tiempo y el hecho de salir con un ciego de la ruta no es fácil entonces tenerlo entrenando acá es mucho más seguro que salir a entrenar en la ruta y después se van acostumbrando de hecho la campeona paralímpica que es de Inglaterra está todo el tiempo arriba porque aparte nos vemos y estamos todos conectados en la virtualidad y vos ves que hace 4 o 5 horas arriba de un rodillo y ves también hasta loca bueno no está tan loca porque es campeona paralímpica Nico Carrizo tiene una pregunta para hacerte se muere la última Pampa el hit creo que de la selección argentina en Río fue ese cuarto puesto de Mariela y te quiero preguntar cuál pensás que va a ser el hit de Tokio iba a haber un momento así parecido a ver yo creo que sí creo que Mariela tiene que mejorar su cuarto puesto estamos trabajando sobre eso hicimos algunos cambios en algunos aspectos para que tratar de que Mariela esté más motivada sabemos que tiene la capacidad física para lograr el objetivo que es obviamente ganar una medalla ahora tenemos que ver si Mariela realmente se cree a donde está parada de hecho tiene 7 medallas mundialistas en el 2019 fuimos al mundial de Holanda y se cae a 200 metros o menos 150 metros y venía para campeón al mundo y estaban todas bueno ojalá que tenga ese factor suerte en Tokio y logremos el anhelo uno cuando tiene un atleta sabe dónde va a estar parado sería Rodrigo tiene poca probabilidad de ganar una medalla porque unen a la categoría se unen la mayoría de las pruebas pero bueno siempre hace papeles dignos y está por un diploma el tándel masculino estamos trabajando yo creo que tarde o temprano nos vamos a ubicar en un top 5 a nivel mundial pero bueno ojalá den la sorpresa en Tokio y estemos atentos también hay que ver como el autódromo no es nada fácil entonces nada yo creo que Mariela es la que más chance tiene de lograr un gran una gran performance Pampa agradecerte una vez más el contacto con Paradeportes saludar también a otros deportistas Andrés Viga a Raúl Villalba a Ezequiel Romero y también a las mujeres Florencia Sánchez y Maylain López así nombramos a todos que permanentemente a lo largo del tiempo le han dado muchísimas alegrías al deporte paralímpico argentino al ciclismo y siempre de la mejor manera así que Pampa agradecerte una vez más este contacto dale gracias a todos gracias a todos esos deportistas que le han dado grandes cosas a Argentina y le van a seguir dando porque estamos a dos años de Santiago 2023 así que tenemos que seguir soñando juntos y ellos son unos artífices muy importantes para que el ciclismo adaptado argentino haya crecido tanto siempre digo en Guadalajara logramos una medalla en Toronto 5 y en Lima 9 ojalá superemos eso en Santiago y bueno agradecerle a ustedes a Nico a vos Maxi a Joaquín y nada siempre estoy atento a ustedes los quiero mucho y ojalá nos veamos pronto gracias Martín te mandamos un fuerte abrazo y así pasó Martín el Pampa Ferrari entrenador de la selección argentina de paraciclismo con todo el pantallazo es súper claro es didáctico entonces nos contó bien todo lo que va a ocurrir el 28 de abril en la Copa del Mundo en Bélgica el 9 de junio en el Mundial de Ruta de Portugal quiénes son los argentinos que van a estar seguramente clasificados para Tokio 2021 y qué posibilidades tiene cada uno de ellos vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio porque enseguida vamos a hablar con Gustavo Borro el presidente de FADEPAC nos va a contar sobre el RAS Rising el nuevo actividad de FADEPAC y también tenemos sobre las clasificaciones funcionales de Tokio información de esgrima atletismo de tenis de mesa de basca de Italia golbo los murciélagos mucha más información aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y Paralímpico Argentino ya venimos desde Buenos Aires transmite LRI 200 AM 1220 Ecomedios de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas última del día en la ciudad de la cabeza 8.171 en la provincia 1942 en Córdoba Lotería Nocturna 49.038 en Santa Fe sortea a las 10 de la noche en Montevideo 8.946 en Entre Ríos 8.131 auspiciado por Marcacha tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Mezquita Hermanos cristales ante asalto para agencias o para cualquier otro tipo de destino Alcina 2.501 confitería San José al verde y morbióndo mataderos los mejores precios de puertas y ventanas los tiene multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos mañana después de la primera 12.30 minutos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Con GoGoal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo GoGoal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogalsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con GoGoal Los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con GoGoal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Que en esto es pasión Tenemos un problemita acá técnico Ahí escuchó Ahí estamos Ahora sí Aquí estamos en Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico argentino Transmitiendo desde Skype Cada uno De los integrantes del equipo Desde sus casas Como habíamos hecho Durante todo el año pasado Y seguiremos de esta manera Porque aparte nos permite Poder ver la cara De cada uno De nuestros entrevistados Vamos a ir en un minuto Nada más con Gustavo Borro Que es el presidente De FADEPAC Que nos va a contar El lanzamiento del running Así que Pero antes Nico Carrizo Que tiene información De Tokio Sistema de clasificaciones funcionales A ver Nico Contanos un poquitito Bien Maxi Quedan 144 días Para el 24 de agosto Que es el día Que la categoría sea justa Y que la competencia Sea por rendimiento deportivo Y no por funcionalidad Lo que propuso el IPC Ante la falta de tiempo Para que se puedan realizar Las clasificaciones De muchos atletas Es plantear la posibilidad De que en 10 deportes Que ya voy a contar Se pueda hacer la clasificación En los días previos A los Juegos Paralímpicos Entonces el IPC Lo que pidió Es que el resto De las disciplinas De las 12 restantes Estén confirmadas Todas las posibilidades Y que en estos 10 deportes Está la posibilidad De que si algunos atletas De la delegación De los distintos países No llega a hacerla Puede hacerla En la semana previa A los Juegos Paralímpicos Los 10 deportes Son los que Más cantidad de atletas Tienen por lógica Que son Atletismo Bocha Canotaje Ciclismo Yudo Remo Bolo y sentado Natación Quad rugby Y tenis en silla de ruedas Así que esto fue lo último Que informó el IPC Después de lo que habíamos Contado la semana pasada De que quedaban Alrededor de 2000 atletas Por clasificaciones Bien, perfecto Vamos a ir entonces Con Gustavo Borro Presidente de FADEPAC Está con cámara Gustavo Si lo podemos Ahí ya Prendemos la cámara Gustavo Borro Presidente de FADEPAC De la Federación Argentina De Deportes Para Personas Con Parálisis Cerebral Aparte Es entrenador De la Selección Argentina De Jambal Adaptado Director de Deporte Del municipio De Almirante Brown ¿Cómo está Gustavo? Buenas noches Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Hola, buenas noches Maxi y a todo el equipo La verdad que es un gusto Estar con ustedes Bueno, gracias a vos Por estar con nosotros Agradecerte la invitación Porque hace un ratito Estuvimos nosotros presentes En la presentación Del RAS Running Ya nos vas a contar Pero antes te quiero preguntar Sobre esto Del tema de las clasificaciones Entiendo que a ustedes Como Federación También les puede llegar a impactar ¿Cómo están manejando ese tema? Antes de entrar Al RAS Running Mirá, es un tema que Ahora Justamente Después que Corto con vos Nos tenemos que reunir Con los Entrenadores Para Justamente tocar ese tema A ver cómo es que va a impactar Y Cómo nos puede impactar Para bien o para mal Pero También entendemos Que la situación Que pasa al país Y Que pasa al mundo En términos sanitarios Llevan a estas cosas Tenemos Hoy estábamos Hoy a la tarde Y estuvimos hablando Un poquito del tema Pero bueno No quiero ser respetuoso Nos reuniremos todos Y Y Veremos Porque es medio Es todo un tema La clasificación funcional Muy poquito tiempo Antes de que comiencen los juegos ¿No? Sí Es complicado No te estamos viendo Solamente te estamos escuchando Yo estoy con la cámara prendida Ah, sí Estamos Aparece la GU Estoy Estoy A ver A ver A ver si tenemos la chance De verte A mí me figura Yo te veo a vos Y arriba veo lo de Skype Pero no Bueno, bueno Sigamos Y le ponemos ahí Ya le pido ahí a Gerardo La foto En el Zócalo De Gustavo Borro Así que bueno Gustavo La charla de hoy También tenía que ver Con esta presentación ¿Sí? Contanos un poquitito De qué se trata El Rush Running Hoy estuvo Estuvieron Ariel Piling González Adrián Botaro Lizando Mugará Que son los entrenadores Que están motorizando Este nuevo proyecto Pero bueno Contémosle a la gente Pusimos fotos Pusimos videos En la página De Paradeportes Sobre esta nueva iniciativa Contanos un poquito De qué se trata El Rush Running Bueno En primer lugar Agradecerles Porque la verdad Que ustedes Se portaron Muy bien Como lo vienen haciendo Y el tema De difundir Visualizar Este tipo De iniciativas Y este tipo De actividades Es muy importante No solo Para la federación Sino para el deporte Aptec Paralímpico De la Argentina Y de la región Maxi El proyecto Bueno Como Es algo que Lo veníamos charlando Ya hace un tiempo Los chicos Como bien vos decías Adrián Ariel a la cabeza Y Lisandro Mugará Ariel González Pilín Adrián Botaro Y Lisandro Mugará Venían Mirando Y Cómo se Venía desarrollando Esta disciplina En otros países Cuando Nos sentamos a hablar Ellos Trasladaron El tema A la comisión directiva Lo tratamos Lo vimos que era Completamente viable Y empezamos a trabajar De forma En conjunto Con los entrenadores Y le dimos para adelante Bueno Hoy fue el lanzamiento Nacional De lo que es El Rush Running Que es una disciplina Que es para categorías bajas Y cuando hablo De categorías bajas Estoy haciendo referencia A la A los Y las deportistas Que tienen Un gran compromiso Motriz ¿No? Vos creo que has mostrado Algunos videos Hicimos circular unos videos La idea nuestra Perdón Vamos a A la gente nos sigue Es común Es un triciclo Es un triciclo Estamos hablando De un triciclo ¿Sí? Y allí los deportistas Bueno Se van Van impulsando Con los pies ¿Verdad? Exactamente Ahí va a entrar Un poquito en eso Cuando les decía Que es una disciplina Para categorías bajas Para que el común De la gente Podamos llegar Al común De la gente Quizás los que están Ya metidos En el tema Es mucho más sencillo Hablamos para aquellas Personas que tienen Un gran compromiso Motriz Y quizás Un desplazamiento Muchas veces Es en silla de ruedas O con un andador O con los canadienses Esto tiene Él o la deportista Se monta Arriba de un triciclo Que tiene una rueda Delantera Y dos traseras Que las dos traseras Están De alguna manera Un poco más abiertas Para que No vuelque La persona Arriba Del implemento deportivo Y A ver Más allá De lo deportivo La federación Cumple también El rol de desarrollar La disciplina Y demás Pero también De difundir Este tipo de proyectos En cuanto a que Esto sirve Para la vida cotidiana De la persona Puede servir Para una rehabilitación Para divertirse Y de máxima Para Una competencia Ejemplo Un juego paralímpico Como lo que puede llegar A ser Tokio 20 Más o menos ¿Estoy siendo claro? Sí Para la gente Ya hablamos bien Del triciclo Y esto que decís vos Para reforzar Que no es solamente Para competir Sino que aquel deportista Que compite En esta categoría Que es Rush Running Ese mismo implemento Ese mismo triciclo Lo puede utilizar Para su vida cotidiana Estamos hablando De personas que tal vez Como bien decía Son usuarios De silla de ruedas O utilizan bastones El hecho de poder Trasladarse En su barrio En algún lugar Donde obviamente Pueda circular El triciclo Bueno Va a facilitar También su vida cotidiana Totalmente Totalmente Y aparte Aquellos que Trabajamos Con categorías bajas Y demás Entendemos que El deportista Trasladarlo A un triciclo Correrlo De natación De bochas No es correrlo Es mostrarle algo nuevo Que puede realizar Porque no hay que correr A nadie De ningún lado Simplemente Es una oferta Para que Puedan disfrutar Yo creo que debe ser Una adrenalina Y una sensación Muy linda Poder montarse En un triciclo Y desplazarse En su vida diaria Para divertirse O de forma competitiva Vos imaginate Que estamos hablando De deportistas Que por lo general Hacen natación Y yo hablo Por FADPAC Que hacen natación Lanzamiento En atletismo La clava O juegan a las bochas Que obviamente No voy a hacer Una descripción De bochas ahora Porque no llevaría El programa Pero Yo creo que Es una alternativa Y es un proyecto Que va a crecer Mucho A largo plazo Porque se van a Hay mucha población Que reúne Las características Para poder subir Arriba del triciclo Hablando lisa y llanamente Para que el resto Nos pueda entender Con un vocabulario Candidatos para practicar Este deporte ¿Cómo? Muchos candidatos Para practicar Este deporte En sus diferentes categorías Que son Están divididos En tres categorías En tres clasificaciones Así que Sí Va a haber más de un pase Va a haber más de un pase De un deporte a otro Posiblemente Sí Igual Sí Va a haber grandes pases Porque es lo que te decía Anteriormente Nosotros trataremos De trabajar Y combinar muy bien Entre los entrenadores De natación Atletismo Y bochas Pero En principio Lo tomamos como algo A desarrollar Como una Una alternativa Que se Que tome fuerza Y A lo largo Y a lo ancho Del país Porque como bien te decía Sin perder El principio El objetivo Fundamental Es que Él o la deportista Se sienta Que se divierta Arriba del implemento deportivo En este caso El triciclo ¿No? Después veremos Sabemos que de máxima Puede estar un juego paralímpico Pero Está lejos Y lo que hablamos también De hecho Fue una de las preguntas De la conferencia Es La diferencia Entre el triciclo Del paraciclismo Hace un ratito justo Hablamos con el Pampa Ferrari Y este triciclo O sea que no es el triciclo Del paraciclismo Que tiene Cuatro bicicletas distintas En este caso Y lo explicó muy bien Adrián Botaro En este triciclo El deportista Se impulsa con los pies ¿No? Y no pedaleando O sea va Va tomando impulso Con sus pies ¿Verdad? Totalmente Ahí hay uno de los videos El que hicimos circular nosotros Que es el de Romina Que es una deportista De Fadepac Que es en un triciclo Si no me equivoco Es el video Es en Brasil Bueno Se la ve muy clara Que el impulso Para que se desplace El triciclo Es con los pies A diferencia De lo que vos decías Y que bueno El Pampa lo habrá explicado Más que bien Porque es muy bueno en eso Que el ciclismo Te desplazás A través del Pedaleás Por decirlo de la misma manera Con personas que tienen Dificultades de equilibrio Pero tienen que pedalear Abro el juego Con Joaquín Finat Con Nicolás Carriz Si tienen alguna pregunta Si no por supuesto Tenemos acá más Para hacerle a Gustavo Presidente Gustavo Borro Presidente de Fadepac De la Federación Argentina Deportes para personas Con parálisis cerebral ¿Cuaco? Ahí no le escuchas ¿Cuaco? Bueno Hablabas hoy En la presentación Gustavo De un proyecto federal Cuando hacemos referencia A eso Mirá Maxi La pandemia Entre todas las cosas Que trajo Y si tenemos que tomar Lo positivo De la pandemia ¿No? De esta crisis sanitaria Tomó algo positivo Que es el tema De las redes sociales De la conectividad De poder llegar A todos lados Y de Tomarnos Un pequeño recreo Para capacitarnos Todos Digo ¿No? Esto lo tomo También desde la mirada De profesor De educación física Cuando hablo De un proyecto federal En esta primera fase En esta primera etapa Vamos a buscar Que las 24 jurisdicciones Del país Puedan tomar contacto Con lo que es El rush running El triciclo Que los Los entrenadores Las entrenadoras El personal Que esté relacionado Con el deporte adaptado Y paralímpico Tenga la posibilidad De formarse técnicamente Para saber Cuál es la población Que puede llegar A ser usuario Del triciclo Ya sea de forma Recreativa En 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 A ver, ¿ahí Gustavo? Yo te escucho. Perfecto, no había un ruido de notas micrófono. Pero eso es lo que hacía referencia, que queremos en una primera etapa, a través de las capacitaciones, llegar a todos lados, y después que la gente sepa a dónde hay un punto de referencia para poder comprar el implemento deportivo, en este caso el triciclo. Porque muchas veces, y vos y ustedes como equipo saben, que desarrollar una disciplina no es sencillo porque muchas veces el material deportivo es muy costoso y cuesta mucho conseguirlo. Entonces queríamos, hoy lo dije en la charla, apuntar cuando lanzábamos esto a tener quien nos fabrique un producto deportivo, el triciclo, que sea bueno, que sea económico y que esté al alcance de los municipios, de las provincias, y que el futuro usuario quizás lo pueda pelear con una obra social. Bien. Entonces trabajamos mucho para que eso, para que tome fuerza en términos federales, ¿no? Gustavo, agradecerte este contacto con Paradeportes, hablaremos ya en la próxima más del resto de los deportistas ya mirando para Tokio, pero bueno, hoy queremos estar presentes con vos para que nos cuentes más en detalle sobre el rush running y todo lo que se viene. Sin ninguna duda, un proyecto aparte que lo tienen planificado a largo plazo, programa 2021-2028, y con esto que bien decías vos, ¿no? La cantidad de potenciales deportistas que pueden llegar a participar de este deporte. Bueno, muchas gracias nuevamente, la verdad que vuelvo a agradecer. Fue un gusto tenerlos hoy con el lanzamiento, a pesar de los problemas de conectividad, y felicitarlos por la difusión y por la copa que acaban de hacer de tenis, que la fui siguiendo, la verdad que fue muy buena. Muchas gracias de parte de toda la federación, de todo el equipo de la federación. Gracias a Paradeportes. Por favor, y bueno, en cualquier momento hacemos la copa de bochas, tenemos que hacer la copa de fútbol 7, así que una vez que esto mejore la pandemia, antes de Tokio, tenemos que armar algún torneo Copa Fundación Paradeportes FADEPAC. Ningún problema. Vamos para eso. Un gran abrazo para todos. Saludos. Abrazo grande. Muchas gracias. Así pasó Gustavo Borro, presidente de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. 21 a 56, nos queda todavía mucha información. Les pido a Joaquín, a ver Joaco, tenés información de tus temas. Quedan tres minutos. Sí, te puedo contar que finalmente el berantea de Esteche y Verdun llegó a la final. La final es una final alcantada. Se van a enfrentar al Santo Estefana, que fueron los dos equipos que más puntos sumaron en la fase previa. Este fin de semana es el primer partido. También dependía un poco de la pandemia. Yo cuando hablé con Verdun el lunes me dijo que este sábado se juega, pero estaba todo tomado de los hilos como pasa en todo el mundo. Bien. Tenías ahí, bueno, golbol y vamos con Nico Carrizo, que tiene esgrima, atletismo y tenis de mesa. Sí, bueno, hay concentraciones pactadas para este mes de golbol, de los murciélagos, de natación para ciegos, pero a partir de hoy puede ser que cambie todo, sinceramente. Bien, veremos ahí qué ocurre. Ya no va a poder haber actividad deportiva en lugares cerrados, solo un máximo de 10 deportistas. Nico Carrizo, esgrima. Sí, me sumo a este panorama que plantea Joaco de muchas fechas que están en veremos, ¿no? Meto en el caso de tenis de mesa, que justo esta semana también hablamos con el cuerpo técnico del seleccionado, y hay una gira por el Lodeña para junio, para fines de mayo y junio, que tiene que ir un abierto, y el preolímpico, que es donde muchos de los chicos que van a viajar se van a jugar la última plaza para Tokio. Hoy por hoy se hace, pero en Eslovenia esa semana hubo lockdown, por ejemplo, ¿no? Entonces son fechas y cuestiones que cada vez que hablamos con los entrenadores de los cuerpos técnicos nos piden un poco de calma, porque ellos están así, ¿no? Esperando que se confirmen con la idea de poder hacerlo, como lo dijo el Pampa con el viaje a Bélgica, por ejemplo. Pero bueno, esperando y entrenándose para esas fechas. La agenda de tenis de mesa, cancelada la fecha de este fin de semana de Fatema, que era un torneo nacional interno, no se va a hacer. Están entrenándose a las arelas para el viaje a esta eslovenia que comentaba. En cuanto a Grima, seguramente esta semana la ampliamos en redes sociales con la palabra del entrenador, pero se puede confirmar ya que se cerró la clasificación para Tokio, Argentina no pudo conseguir una plaza, porque se iba a realizar un regional en San Pablo, en mayo, y fue cancelado. El cuerpo técnico esperaba esa fecha para poder sumar puntos muy importantes en el tramo final de la clasificación a Tokio. Lo que sí están esperando, comentó Guillermo Ocesio, que es el entrenador del seleccionado, es una win card para Hugo Alderete, que es el atleta que fue elegido en su momento para los viajes internacionales, que estuvo en muchas copas del mundo, pero que estaba a la espera de este viaje a San Pablo regional para poder sumar un podio, una medalla, que le permita ilusionarse y meterse en Tokio. Es un periodo de win card, se va a confirmar recién en junio, así que lo que resta es entrenar y esperar. Bien, último atletismo, 20 segundos. Se habían cancelado los dos open entre Ríos y de Buenos Aires, por ahora podemos confirmar que el miércoles 14 de abril se hace el de Concepción del Uruguay, y hay una posible fecha en mayo para el de Buenos Aires. Perfecto, toda la información con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre es Maximiliano Nobili, y así vamos terminando este programa de Paradeportes Radio. Le agradecemos a Gerardo Subirana, un saludo grande a Carlos Lugano, Martín El Pampa Ferrari y Gustavo Borro pasaron hoy por este programa, en nuestra sexta temporada de Paradeportes Radio. Y bueno, nos encontramos el próximo miércoles a las 21, aquí, en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Hora de escuchar una nueva voz, el deporte adaptado, está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión, Paradeportes llegó, escuche.